Papayito lindo de mi corazón De mi vida y mi existencia Tú eres la razón Papayito lindo de mi corazón De mi vida y mi existencia Tú eres la razón Soy doble tuyo Y tú eres mi orgullo Soy doble tuyo Y tú eres mi orgullo Como estás creciendo dulce niño mío Tu sonrisa ilumina Como el sol Hijo de mi sangre Fiel amigo mío Hijo de mi sangre Fiel amigo mío Soy muy pequeñito Aprendiendo a hablar Soy muy pequeñito Aprendiendo a hablar Mis primeras palabras Fueron papito papá Las primeras letras Que me enseñas Que me enseñaste a hablar Hoy quiero llenarte Y llenarte de calor Y llenarte de calor Eres la esperanza De mi vida Dulce niño mío Hijo de mi amor Hijo de mi amor Papayito somos dos Y parecemos uno solo Gracias por ser como eres Por brindarme todo Por brindarme todo Por tanto luchar Para sacarme adelante Por tanto luchar Para sacarme adelante Eres padre y madre Para mí Eres padre y madre Para mí Eres padre y madre